La presencia exclusiva de la máxima autoridad, Diplomático. La presencia exclusiva de la máxima autoridad, Diplomático. Lloro porque te vas, y niño porque te quedas, No aguanto esta confusión de sentimientos y penas, Compartimos muchas cosas, como dos enamorados, Dices que me echas de menos, cuando no estoy saturado, Si te busco todo el tiempo, necesitas un espacio, No comprendo tu actitud, este amor es muy extraño, Y dime corazón, corazón, que ya todo te lo di, Tú me pediste cariño, y cariño yo te di, Tú me pediste ternura, y ternura yo te di, Tú me pediste caricias, y caricias yo te di, Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres, Para olvidar esta pena, Entonces dime que quieres, Entonces dime que quieres, Para olvidar esta pena, Si te busco todo el tiempo, necesitas un espacio, No comprendo tu actitud, Este amor es muy extraño, Y dime corazón, corazón, y dime que quieres, Y dime corazón, corazón, si ya todo te lo di, Tú me pediste cariño, y cariño yo te di, Tú me pediste ternura, y ternura yo te di, Tú me pediste caricias, y caricias yo te di, Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres, Para olvidar esta pena, entonces dime que quieres, Entonces dime que quieres, Para olvidar esta pena, para calmar esta pena, Ay dime que quieres de mi, Pero que palo si volga, palo si no volga, Tú me estás tratando así, Para calmar esta pena, Ay dime que quieres de mi, Y si te vas yo sé que lloraré, Pero al fin descansaré, Para calmar esta pena, Ay dime que quieres de mi, A mi me tienes entresido, Y así, así no puedo seguir, La presencia exclusiva, De la máxima autoridad, Diplomático. ¡Dame cariño! ¡Otra vez! ¡Ay! 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 ¡Qué bonito! Para calmar esta pena, Ay dime que quieres de mi, Ay por favor te lo pido, no quiero excusas, Dime si me asuelves, Dime si me acusas. Para calmar esta pena, Ay dime que quieres de mi, Yo te imploro ese cariño que no entiendo, Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Simplemente, calidad, no ruido